Llevamos casados ocho años todavía. ¿No te das cuenta de que esta es la primera vez que tú y yo, maravilla y mujer, nos sentamos a hablar de algo serio? En ocho años enteros desde que nos conocemos, nunca nos sentamos a hablar de algo serio. Nunca llegamos al fondo de algo juntos. Nunca me entendiste. Y fui tratada injustamente, primero por mi padre y luego por ti. Nunca me amaba. Disfrutaba conmigo y le resultaba entretenido quererme. Cuando vivía en casa de papá, él dictaba las leyes y yo las obedecía. Pero si no me gustaba, me callaba la boca porque a él no le hubiera gustado. A él le gustaba decirme muñequita y jugar conmigo. Cuando me pude a tu casa, yo reglaste todo a tu gusto. Y yo adapté el mío a tuyo. O fingí. No sé. Probablemente una mezcla de las dos. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta que viví una vida de mendigo. Vivía el día de hacer piruetas para ti, Torbán, porque eso era lo que tú querías. Tú y papá me hicieron mucho daño. Los dos son culpables de que yo no haya llegado a hacer nada. Nunca fui feliz. Tú siempre fuiste bueno conmigo. Pero esta casa es una casa de muñecas. Yo aquí soy la muñeca esposa como fui la muñeca hija en casa de mi papá. Y mis hijos son a su vez mis muñecos. A ellos les divierte que yo juegue con ellos. Como a mí me divertía que tú jugaras conmigo. ¿Qué preparación, me pregunto, tengo yo para educar niños? Si tú recién lo dijiste, que no te atrevías a confiérmelos. Yo no estoy capacitada. Hay algo que tengo que hacer antes de educar niños. Tengo que educarme a mí misma. Y tú no eres alguien que pueda ayudarme en eso. Tengo que hacerlo por mí. Necesito estar sola. Necesito estar sola para entender lo que me rodea por mí misma. Así que te dejo, te adoro. Te dejo. Me voy de tu casa. Me llevo solo mis cosas. De ti no quiero nada, ni ahora, ni nunca. Mañana regreso a mi casa. Bueno, quiero decir, a mi vieja casa. A mi pueblo. Es necesario. Nunca me sentí tan tranquila y segura como esta noche. No lamento, Thorvald. Siempre fuiste bueno conmigo, pero no lo puedo remediar. Ya no te amo. Me he dado cuenta que viví con un extraño. Y así como soy ahora, no puedo ser una esposa para ti. Me he dado cuenta que viví con un extraño. No. No. Gracias.